¿Cómo te toma esta situación? ¿Va cambiando día a día, hora a hora, podría decirse, el tema de jugarse o no este fin de semana? Sí, la verdad que con mucha incertidumbre. Bueno, y un poco de preocupación también por lo que se está viviendo. Pero bueno, estamos atentos a lo que pueda suceder. Nosotros estamos preparando el partido. Y bueno, después obviamente, viendo las medidas que se toman. Bueno, hablando de lo estrictamente deportivo. ¿Ya has armado lo que va a ser el partido del domingo? ¿En caso de que se juegue en Turacán? ¿Tenés pensado cómo vas a plantear la defensa, sobre todo? Sí, sí, sí. Bueno, mañana voy a confirmar el equipo de los jugadores. Es la última sesión de entrenamiento. Pero bueno, obviamente que el equipo ya lo tenemos en la cabeza. Ya está. Y bueno, esperemos unas horas más por alguna situación. ¿Pueden haber quedado dolidos algunos jugadores de Huracán respecto al último partido, por lo que sucedió, o ya pasó eso? Bueno, ya está. Ya fue. Ya en su momento lo conversábamos, lo charlábamos. Ya pasaron varios días. Y bueno, ahora nos enfocamos en lo que tiene que ver estrictamente en lo futbolístico y en el partido en sí. ¿Y este otro Huracán? ¿Pensás que con dos victorias consecutivas cambia un poco todo? Sí, cambiaron los nombres, cambió el sistema. Eso genera confianza por los dos triunfos consecutivos que tuvo. Ganó de local contra Independiente, volvió a ganar de visita a Banfield. Hizo dos buenos partidos. Recuperó a algunos jugadores. Es otro huracán. ¿Cómo hacer para mantener ese rendimiento que tuvo Talleres quizás en el segundo tiempo frente a Colón? Obviamente nadie juega igual durante mucho tiempo, pero ¿qué debe hacer Talleres para no caer en la irregularidad? Bueno, en eso trabajamos. En lo futbolístico, pero también hay mucho en la parte anímica, en la parte mental, sobre todo. Cuando nosotros de los últimos cuatro ganamos tres, pero el que perdimos no me gustó el primer tiempo para nada. Creo que ahí está la clave, ¿no? De tener una mentalidad. Y ya no hablo de regularidad, sino que nosotros, del juego, sino una mentalidad fuerte en todos los partidos, en todas las canchas. Desde el minuto, desde que el juego toca el silbato hasta el 95, 96. Estar alerta, hacer las mismas cosas. Bueno, en eso estamos trabajando. El otro día tuvimos una buena cosa, que no recibimos golas al principio. Los partidos largos nos caen bien. Así que, bueno, en eso estamos haciendo hincapié. ¿Vas a repetir el equipo? ¿Olexander está...? Si bien están todos los jugadores, puede haber algún cambio. Si bien están todos los jugadores a disposición, puede haber que... Puede llegar a que hagamos algún cambio. ¿Es una defensiva? Es una ahí, otra en ataque, puede ser. ¿Ale, cuál es la situación de esos días, hoy por hoy? Sí, en eso viene trabajando con nosotros. Entrenó hoy, entrenó ayer. Viene evolucionando bien. La verdad que estamos bien. Estamos satisfechos con la evolución. Alejandro, más allá de lo que pueda llegar a confirmarse, para vos, desde tu punto de vista personal, ¿debería jugarse esta fecha el fútbol argentino? Es complicado, es complicado. Yo me voy a... Porque se está viviendo horas de mucha incertidumbre, pero bueno, nosotros no nos escapamos de la sociedad. Estamos... Y de hecho, el coronavirus no mide a quién, sino le ha pasado a deportistas, colegas que han sufrido esta situación. Y bueno, estamos alertas. Estamos muy alertas, muy preocupados por lo que se está viviendo. Y bueno, veremos los pasos de las horas. ¿Han tenido alguna charla aquí en el club sobre el tema, casi? Sí, sí, hoy inclusive hablamos con el doctor. Una charla preventiva y bueno, y explicativa de lo que hay que hacer para prevenir esta enfermedad y también por cualquier síntoma que podamos recibir algunos de nosotros. ¿Los jugadores te han hecho llegar alguna inquietud a nivel plantel? No, no, no. Por el momento no. Por el momento no. Hablamos, aparte después de hablar con el médico, de que nos hizo ver. Nosotros hablamos después con nosotros con temas futbolísticos.